Ahora, hoy, Novas del Mundo, simple reportada en el EFEN. Notre-Dame va a ser identicale reconstruida, desde julio de 2012. La pinaculo de la Catedral Notre-Dame de Paris, destruida en un faucón en april pasado, va a ser restaurada, según la diseña gotica original. Emmanuel Macron, presidente de France, ya anuncia la decide, fin interrumores, que la pinaculo va a ser reconstruida en un estilo moderna. Macron ya sugesta a Ante que el favore, cita abri, un gesti contemporá, cita cluy. Maël ya dice que él vole que la restora es ja completa en 2024, cuando Paris va a hospita las juas olimpiales. La Palacio Elysée ya dice que la concerna chef per Macron es que on, cita abri, no retarda la reconstruy e complicalo. On debe solver rapida la demandas, cita cluy. Lo ya adjunta que la procede de designar un pinaculo moderna, envolvente un compete internacional per arquitectures, ya tapote causa pospones no necesara. La anuncia y asegue un consenta de la Comisión Nacional per Eryta e Arquiteta Francés. Cuando, a cuasi de cuatro meses ante ahora, la teto centenio de Estré ya encende a media de laboras per restora la catedral, on ya vide una ruta de emosia e donas financiar detra la mundo. En dos días, on ya recolhe circa 900 millón euros per repara la teto. La pinaculo prima de la catedral ya es construida en la centenio de Estré, ma, par causa de danas estendosa en la Revoluie Francés, on ya sutráelo en la tarda de la centenio des Otto. Sua sustitua, diseñada par la arquitecture Jean-Violet-le-Duc, ya es erigida en la media de la centenio des Nove. Ahora, hoy es un blog de AL en lengua franca nueva, publicida por el traduor Simon Davis su la Creative Commons a elefant.org. Vada a la hora, lege totes de articles y trova plus textos para multe de contribuores. Me es solo un error. A cada vez fa su recerca, pero tenila en forma fidable. Si vos trova cualque eras, per favore díseme.